Este video y toda esta serie es patrocinada por Jimmy Márquez. Muchísimas gracias de corazón por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Hola a todos por que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 64 de Pokémon Glace. Estamos acá justo en donde lo dejamos y quedamos aquí a luchar contra Watson que está ahí. Y tengo a Tark's de primero. Si recuerdo que tiene puros Pokémon de tipo eléctrico, ¿no? Vamos a poner a Champi. A ver, Champi. Ponte de primero, a ver, que yo sé que tú aguantas los tipo eléctrico. ¡Wajajaja! No sabes qué soy. Mi nombre es Watson. Soy un líder de gimnasio de la región de Huyen. Estaba esperando a alguien para pelear. Para, para pelear. Ok, bueno, vamos. Sí, me gusta tu espíritu. Vamos a pelear. Ok, vamos a ver qué tal nos va contra Watson que aquí está. Ok, el éctavos. ¡Uh, el éctavos! Bueno, le tengo a Champi. ¡Veamos, Champi! ¡Oh, Aguda! ¡Patelequita! ¡Uy, trueno! ¡Oh, falló! ¡Muy bien! Igual, Champi lo aguanta. ¡Oh, Aguda! ¡Ay, matalo! ¡Wow! ¡Un crítico! ¡Champi! Champi está over-plúber. Ok. Va a sacar a Electrode. ¡Ay, José! ¡Derrótalos tú a todos! ¡Vamos, José! ¡Tú puedes! Terremoto con todos y listo. ¿Qué tanto? Ahí los matas. Veamos... ¡Uh, Electrode! ¿Por qué gira tanto? ¿Qué le pasa? Terremoto. Rapidez. ¡Toma! ¡Muere! A ver... ¡Dime que se muere! ¡Mátalo! ¡Muy bien! ¡Súper eficaz! ¡Perfecto! ¡Lo derrotamos! ¡Oh! Raichu. Bueno, no. Sigo con José. Que José los derrota a todos con Terremoto. Vamos, que no le tengo paciencia. Ok. Lo bueno es que al derrotarlo me cuenta un chisme. A ver. Vamos, que quiero saber qué chisme. ¿Qué chisme nos cuenta? Ok. Terremoto. Eso lo mata. O eso es... Muy bien. ¡Súper eficaz! Lo derrotamos a Raichu. Perfecto. Magnesón. Sigo con José. Veamos. Ahí está. Ok. Terremoto. Lo mata. Daño por cuatro. ¡Vamos, José! ¡Dirrótalo! ¡Qué tanto! Debería morir de un golpe. ¿Le queda aquí a uno solo? Además de este. Que ya cayó. Ajá. Oh, Magnectric. Sí, le queda uno solo a este Magnectric. Ok. No es el 75, pero no importa. ¡Ay, Mardis! Cuando retrocedas. Bien. Terremoto. Y que se muera. Muy bien. Excelente. Se mueren todos de un golpe. Me encanta. José está muy fuerte. Muy bien. Mucha experiencia. Y derrotamos a Watson. Ja, 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 ja. Buena batalla. Me ha sentido muy joven. Me da 3.000 pocket dólares. Tienes un buen estilo. Toma, un regalo. Ah, me da la bola luminosa. Qué bien. Eh, guajaja. ¿Sabe qué es eso? Es una bola luminosa. Intenta conseguir un picho con uno de los padres llevando este objeto. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Sabes por qué estoy aquí? Ja, ja. Power es mi mujer. La electricidad corre por la familia, ¿verdad? Incluso nuestro nieto, Tai, usa este tipo. ¿No es fantástico? Bueno, sí. Ese era el chisme del que les hablaba, mejor dicho. Eh, sí. Bueno, aquí está Power. Pero resulta que en esta versión está requete bugueada. Así que yo voy a hacer un pequeño corte. Y voy a poner la versión en inglés. Para ver qué nos cuenta aquí Power. Así que nada, ya vuelvo. Bueno, chicos. Volvemos acá. Esta vez en la versión en inglés. Y como ven, Power está por allá. Veamos qué nos cuenta. Oh, Gaby. Qué bueno verte de nuevo. Me recuerdas, ¿verdad? Yo soy una de la L4 de YouTube, por supuesto. Eh, ajá. Si te preguntas por qué estoy aquí, bueno. Vivo aquí con mi esposo Watson. Pero, ¿ves esas rocas? Han estado ahí por años. Eh, recuerdo que han estado ahí incluso cuando yo era una niña pequeña. Bueno, dicen que estas rocas están... Están... Eh, básicamente... ¡Ay! ¡Bedé! ¡Bedé! Están conectadas. ¡Bedé! Están conectadas. Será la palabra. Eh, a una que está muy lejos en Kalos. Ok. Y te permite mega evolucionar ciertos Pokémon. Hmm, pero necesitas uno de estos primero. Y me da el Mega Ring. Interesante. Ok, esto... Eh, ajá. Permite la... Ah, bueno. Tiene un área donde poner la Mega Piedra. Na, 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 na. Puedes interactuar. Bla, bla, bla. Con las rocas de por allá. Eh... A diferencia de las otras rocas, sus cambios son permanentes. Eso es interesante. Pero las rocas pierden el poder. Oh, ya veo. Ok. Tráela aquí para recargar cuando lo necesites. Oh, interesante. Bueno, mejor me voy a la liga ahora. Regreso a la liga, mejor dicho. Cuídate y se va. Y bueno, chicos. Sí, por acá... Este... Este es el poder de la Mega Piedra. Ok, interesante. Por acá... Conseguimos entonces... Sí, la Mega Piedra X. Muy bien. Y por acá está... La Mega Piedra. Normal. Y bueno, chicos. Les cuento que con esas Mega Piedras... Uy, ya va. Ok. Veamos rápidamente por aquí. Ajá. Esta Mega Piedra X Mega Piedra. Se supone que puedo Mega Evolucionar... O debería poder Mega Evolucionar a Flair. Pero no puedo. Realmente son muy pocos los Pokés. Que puede Mega Evolucionar. Creo que... O sea, díganme si no. Pero yo creo que solamente puede Mega Evolucionar... Lucario y Charizard. A Charizard X. Solamente ellos dos. No sé si alguien más, pero... Me parece que son ellos dos. Y bueno. Pues nada, chicos. ¡Oh! El gimnasio. ¡Qué bonito! La versión traducida no es así. Bueno, quizás... Quizás debí haber jugado la versión en inglés desde el principio. Porque se supone que es la más nueva. La verdad es que yo jugué la versión traducida. Que ya sabía que era un poquito más viejita. Pero... Lo hice por comodidad. Por comodidad y ya está. Pero en fin, chicos. Volveré entonces a la Roma en español. Así que... Ya vuelvo. Bueno, chicos. Vuelvo acá y les cuento que... A ver, estuve... Bueno. Básicamente fui a curar rápidamente. Y... Puse eléctrico de primera. Porque sea quien viene de primero en la primera batalla. Bueno, la única batalla que va a estar en este gimnasio. Porque sí. Este gimnasio está lleno de acertijos. Así que... Bueno. Básicamente hay tres rondas. En cada ronda puede aparecer aleatoriamente uno de tres acertijos. Así que... No sé si puedo mostrarlos todos. Voy a intentarlo. Pero veamos. Ajá. La puerta se cerró detrás de mí. Y veamos el primer acertijo. Bebe el primero para pelear. La seguridad disminuye por cada sala. Si la derrota deseas, bebe el más alto de los tres. Ok. Eh... Si no me equivoco, está en la izquierda. Vamos a beber el brebaje, ok. Perfecto. Puertas desbloqueadas. No puedo volver, ¿verdad? ¿O sí? Ay, por eso digo no puedo volver. Bueno, pues nada. Entonces nada más mostraré un acertijo. Porque bueno. Sé que aparecen tres. Eh, ok. La puerta se cerró detrás de mí. A ver. Ninguna línea es tan cerca de ser parecidos. Elige otro. Vino y veneno lejos. Eligiendo sangre te hará apagar. Muerte y progreso parece ser el mismo. Moreno te lleva al inicio. Ok. Veamos, veamos. Eh... A ver. Creo que es este. Ah, no era. Por eso digo. Bueno, vamos a ver si por cierto podemos ver otro. Otro acertijo aquí. Ah, sí. Urdimbre y vino comparten lo mismo. Proseguir y retroceder juntos entre el peligro verde mentirá. ¿Qué? Qué loco. Bueno, sí. Son acertijos un poquitín complicados. Pero bueno. Veamos. Bueno, listo. Desbloqueamos. Era el centro derecho. Interesante. Bueno. Bueno, continuamos. Ajá. La puerta se cerró. Los extremos te envían aquí o allí. Mitades más de lo que crees. Veniendo y vindo están en fila. Si buscas peleas, elige el cuarto por la derecha. Ok. Los extremos te envían aquí o allí. Ok. Creo que sé cuál es. Veamos. Sería por acá. Derecha, derecha. Ok. Uh. Bien. Superamos la segunda rota. Y ahora veamos la tercera. Si no quieres morir, coge el rojo. Pero no te... Nada dejes. Naranja tiene cierto riesgo. Algo que rima con el riesgo. Izquierda del veneno. Continúa. Derecha del veneno. Retrocede. Dos venenos juntos. Elija el más a la izquierda. No morirás. Ok. Si no quieres morir, agarre el rojo. Uh. Hmm. Bueno. Creo que sé cuál es ya. Porque aquí tengo una pequeña chuleta. Pero la chuleta la tengo en inglés. Entonces, veamos. En la izquierda, derecha. Ok. Perfecto. Ah, sí. Bueno. Lo logramos. En fin. Sí. Bueno. Aparecen distintos acertijos según la ronda. Pero bueno. Veamos. Por fin llegamos a Thor. Hmm. Otro endeble que se cree que esto es un paseo. Qué niños. Empiezo a lamentar al hacerme cargo de este maldito gimnasio. Ay, qué grosero. De todas formas. Bla, bla, bla. Soy Thor. Entra el tipo veneno. Pienso partirte por la mitad, etc. Recoge tus Pokémon. Eh. No. Es muy simpático este tipo. Pero bueno. Uh. Tiene un nido que enshine. Qué bonito. Bueno. Ajá. Por eso que tenía eléctra de primera. Porque sabía que iba a sacar a Crobat. Así que. Uy. Colmillo veneno. Cuidado. Ay. No. No venena. Demonios. Estúpido Crobat. Puño a trueno. Vamos a eléctra. No creo que lo mate de un golpe. Porque está en nivel 77. Pero mucho daño le hace. Ok. Le quito más de la mitad. Sí. La paraliza. Sí. La paraliza. Muy bien. Esta manenadita. Miélectra. Pero no importa. Porque. Ay. Que tiene. No. Restos. Tiene restos. Qué pesado. No. ¿Cómo que? No. Cambio a Nidoking. Qué estúpido. Qué estúpido. ¿Cómo va a cambiar a Nidoking? Así. Oh. Mi pobre eléctra. Está en nivel de nada. Vamos a cambiar también. Seguramente va a usar. Terremoto. Me imagino. Podría sacar a Darks. Que sé que no le afecta. A ver. Darks. Terremoto. Lo sabía. Bien. Veamos. ¿Qué podemos hacer? Triturar. Otra. Oh. Garra dragón. Me puede manenar. Eso es un problema. Uh. Mega cuerno. Esto es tipo bicho. Sí. Es tipo bicho. No. Darks. Oh. Duy. Super eficaz. Creo que es tipo bicho. No hace movimiento. A ver. Triturar. Duy. No lo mata. Algo le haces. Bueno. Si te mata Darks. Lo hiciste bien. Lo siento Darks. Bueno Darks cae. Pero. Algo le hicimos. ¿Puedo sacar a José? ¿O a Flair? Creo que voy a sacar a Flair. ¿Por qué no? Vamos Flair. Tú puedes. Ok. Sí. Vamos a usar a Spora. Que no se despierte nunca. Acá. Ok. Cuidado que está en nivel 79. Está bien fuerte este nido King. Ok. Vamos a usar paz mental. Por si acaso. Eso es. Subimos al ataque especial. A defensa especial. Ok. Sigue durmiendo. Eh. Con mis sueños. Duy. No te despiertes. Bien. No se despertó. Y con esto Flair. Usa con mis sueños. Vamos. Muérete. Muy bien. Derrotamos a ese nido King. Así que perfecto. Electro nivel 69. Qué linda. Flair gana experiencia. Uh. Voy a sacar a Gengar. Uh. Voy a sacar a Gengar. Voy a seguir con Flair. Este sería el momento de sacar a Darks. Pero ni modo. Espora. ¡Duy! Con la sombra. Cuidado. ¡Ay Flair! No te mueras. ¡No! Susto. Espora. Eso es. Ok. Bueno. Lo bueno es que. ¿Cómo se subió? La defensa especial. A lo mejor por eso lo aguanto. A ver. ¿Come sueños? No creo que lo derrote. Pero bastante daño. Lo debí hacer. Eso es Perú. A ver. ¡Vamos! ¡Ay! Sí. Un crítico. Flair está overpower. Tratamos al Gengar. Me encanta. Bien. Le comimos los sueños. Eh. Ok. Voy a sacar a Crobat. Voy a sacar a Electra que lo terminó de derrotar. Sé que está paralizado. Vamos. Eso es. ¡Ay! Mi pobre Electra está envenenada. Oh. Recupera vida con restos. Pero no importa. Un golpe lo derrota. Electra. Vamos. Tú puedes. Puño a trueno. Sí. Dime que lo derrotas. Vamos. Muérete. Perfecto. Lo derrotamos. Crobat cae. Electra gana experiencia. Toxicroak. Bueno. Vamos a cambiar a José. Que use terremoto. Y que lo derrote. Ok. Ahí está. Sí. Toxicroak. Bueno. Terremoto. ¡Ay! Demolición. Cuidado. ¡Ay! ¡No! ¡No te mueras, José! Un crítico. Dios. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué tantos críticos? No lo puedo creer. Mi José se va a morir. No, José. No te mueras. ¡Ah, sí! Lo derrotamos de un golpe. Muy bien, José. Perfecto. ¡Uh! Venusaur. Bueno. Vamos a cambiar a Roxana. Roxana. Este es tuyo. A ver. Eso es. Todavía le quedan dos. Bueno. Se acaba Venusaur. Le llegó. Lanza ya más. Vamos. Dime que le quitas más de la mitad. Dime que le quitas más de la mitad. Sí. Le quito más de la mitad. Así que. Perfecto. ¡Sí! Le pasa lo que amamos. Me encanta. Bomba al lodo. Cuidado. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? Un crítico. No. Pero qué pasado. ¡Ay! Demonios. Flair. Lo malo es que está quemado. Pero. No debí sacar a Flair. ¿Por qué saqué a Flair? ¡No! Está quemado. No lo puedo dormir. Voy a tener que cambiar otra vez. ¡Oh! Qué mal movimiento haber sacado a Flair. No debí sacarlo. Eh. Bueno. Sacarla. Creo que va a sacrificar a Electra. Vamos Electra. Ya estás envenenada. Aguanta ese ataque. ¿Por qué? Eh. ¡Oh! Lo aguantó. Ah. Pero el veneno. Pobrecita mi Electra. Lo siento, Electra. Que tiene restos. Estúpidos. Todos tienen restos. Eh. Ok. Podría sacar a Champi. Aunque tiene ese ataque tipo veneno. Molesto. ¿Fuerza bruta contra el quinto? ¿Vemos? Ajá. Bomba al lodo ese. Champi. Dime que lo aguantas. Champi. No te mueras. Champi. No te mueras. ¡Demonios, Champi! ¿En serio no lo aguantaste? Bueno. Aquí está muy bajito de nivel. Debe ser por eso. Bueno. Pues nada. Sacaré a José y reviviré a alguien. Veamos. Hay que revivir a alguien. Cuidado. Ajá. Recupera vida. Seguramente va a buscar curarlo. Voy a revivir. Roxana. Ok. Uh. Restaurar todo. Qué estúpido. Bueno. Lo bueno es que ahora. Eh. Mi flor no puede dormir. Pero. Por si acaso. Vamos a usar Max Poción. Con Roxana. Dios. Eso me pasa por estar under level. Pero en fin. Llega. Oh. Llega drenado. Lo siento José. No tenías oportunidad realmente. Pero. Ne. Lo hiciste bien igual. Ok. Voy a tratar de dormirlo con Flair. Vamos Flair. Tú puedes. Ajá. Veamos. Spora. Sí. Flair es más rápida. Qué bien. Eso que me lleva 10 niveles. Ok. Se durmió. Eso es. Que no se despierte nunca. Veamos. Paz mental. Una vez. Muy bien. Es un ataque especial. La defensa especial. Sí. No se despierta. Excelente. Vamos Flair. ¿Cuánto le quitas con comes sueños? Dime que bastante Flair. Dime que bastante. Matalú. Vamos. Vamos. Ay. Que se muera. No lo puedo creer. No. Quedó en rocks. Presiento que lo va a curar. Ay. No sé si lo va a curar. ¿Será que me riesgo? A usar come sueños. ¡Duy! No. Lo curó. Es que no voy a venir. Ok. Tiene dos. Restaurar todos. ¡Duy! Qué molesto es. Debe usar Spora. Oh. Paz mental. Es Spora. Otra vez. Bueno. Creo que con un paz mental ya podemos derrotarlo de un golpe. Ok. Que no se despierte nunca. Veamos paz mental. Eso es. Bien. Sigue durmiendo. Que no se despierte nunca. Come sueños. Y con esto deberíamos matarlo. Ahora sí. Porque usé dos paz mental. Vamos. Fler. Dificio. No derrotas. Derrotalo. Sí. Excelente. Super eficaz. Muy bien. Venusaur cae. Excelente. Fler. Qué buena experiencia. Ah. Reaccionado nivel 68. Ah. Todavía le quedó un whizzing. Le quedó un whizzing todavía. Qué interesante. Nada, Fler. Este es tuyo también. Spora. Eso es. Come sueños. Debería quitar de mucho. Ahora que está busteada. Mi Fler. ¿Será que lo derrotó de un golpe? Ojalá. Come sueños. A ver. Vamos, Fler. Me encanta. Me encanta esta estrategia. A ver. Ya está. Le derrotamos. Fler gana. Whizzing cae. Fler gana. Y derrotamos a Thor. Bien. Has ganado. Supongo que no eres tan malo. Dame tu ticket Rancor. Thor por favor. Tu ticket Rancor. Esto te permitirá ir a la isla Kolo. Ten cuidado con Riki. Toma esto. La MT-06. Uh. Interesante. Esta MT contiene tóxico. Envenena gravemente el objetivo. Eso es todo. Ahora. Largo de aquí. Cierra la puerta cuando salgas. Ya. ¿Pero qué ha sido eso? Parece venir del monte Dino. O Dino. No sé si decir Dino o Dino. En fin. Vámonos. Sí. Bueno. Antes de ir al monte ese. Tenemos que curar. Porque mi equipo quedó muy mal. Pero. Logramos ganarle otro gimnasio. Y ahora podemos ir a otras zonas de Rancor. Así que. Muy bien. Qué éxito. Curame rápido. Enfermire. Ok. Me costó más de lo que pensé. Realmente no es que sea tan difícil. Quizás es porque estoy under level. Pero bueno. Ok. Veamos. Ahora sí. A ver. Por aquí. Por allá. Bueno chicos. Dejad el capítulo hasta acá. Ya en el próximo. Pues. Vamos. A entrar acá. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Ajá. El monte Dino. Cuidado con la tormenta. Bueno sí. Ya veremos qué tal nos va en este monte. Y qué encontramos dentro. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puede mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias. Gracias por verme. Y si managas. Y nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.